hola qué tal inventores y amigos de youtube hoy haremos una aplicación similar a la que hicimos anteriormente que se llama apagar la luz pero ahora utilizaremos una imagen también bien vamos a crear un proyecto nuevo proyectos mis proyectos a no proyecto star new project y vamos a llamarlo apagar la luz 2 que vamos a hacer aquí aquí vamos a añadir una imagen y le vamos a cambiar la imagen en lugar de cambiar el fondo o cómo cambiar cómo cambiamos el fondo el color de fondo ahora vamos a cambiar una imagen vamos a intercalar entre una imagen y otra para simular que un foco se está aprendiendo o apagando bien vamos a utilizar dos botones una imagen y sus propiedades quizás también la de la screen y ya con nuestro proyecto nuevo vamos a traer los dos botones un botón y dos botón le vamos a cambiar el nombre al botón 1 y le vamos a llamar le vamos a cambiar el texto al 1 que se llama ahora ya se llama el botón con le damos de llamar 1 por así con mayúsculas y al 2 le vamos a cambiar el texto y le vamos a llamar off off así y vamos a agregar una imagen por aquí vamos a ver cómo va quedando la aplicación y si se da cuenta la imagen no se alcanza a ver eso ahorita no hay no importa mucho vamos a centrar la nos vamos en la screen y al line center le ponemos en el centro 3 y a la en vertical en el 3 también que es centro para que se nos entre vertical y horizontalmente vamos a ver cómo va quedando y ya se centro ahora la imagen voy a cargar una imagen y si vamos a cargarla seleccionar archivo y los tengo aquí curso inventores apagar los dos imagen aquí está vamos a cargar las dos vamos a ver si puedo cargar las dos no puedo cargar una bueno voy a cargar está la que dice idea 2 le voy a dar en abrir y lo que bien ahora esta se la voy a poner a la imagen doy clic en imagen 1 vamos a cambiarle el nombre a la imagen 1 vamos a llamarle foco bien me voy donde dice picture y ahí me aparece la imagen que tengo cargada punto png idea 2 y le doy en ok y se me va a poner la imagen vamos a ver cómo se mira la aplicación y está cargada la imagen ahora voy a cargar la otra imagen un poquito más delante vamos a ver cómo va quedando a ver está más o menos y lo que voy a hacer ahora es configurar en los bloques nuestros botones así que me voy a los bloques y donde dice con voy a traer que dice web recuerden que es bueno es un evento y este lo traigo por aquí ahora voy a hacer lo mismo que en el en el vídeo anterior y vamos a cambiar el color de fondo del screen me voy a la screen y voy a traerme el color de fondo background color este se lo pongo por aquí y como es on se lo voy a poner en blanco color blanco y voy a configurar el botón off también el que diga buen clic y se lo voy a poner el color de fondo de la screen y screen set background color como negro colores también arriba por aquí bien ya teniendo esto me voy al diseñador otra vez y no voy a traer la otra imagen le voy a upload file que es subir un archivo seleccionar archivo y no voy a traer esta imagen que es como un foco pero solamente el borde en blanco le doy en abrir y en ok para que se cargue aquí se nos va a parecer que ya se cargó ya se cargó es la de idea 2 es éste y ahora me voy a ir a los bloques me voy a los bloques y cuando cuando yo quiero que cuando yo presione off se ponga la imagen de el foco amarillo que está aprendido no entonces me voy a ir al foco y porque nuestra imagen que así se llama le voy a cambiar el picture set poco punto picture y se lo voy a poner como la imagen de idea 2 porque es el de prendido como como ponga una imagen bueno aquí abajito dice media y yo doy clic sobre idea 2 que es mi imagen y lo voy a copiar de esta manera selecciono el nombre y le doy en copiar bueno en control y c para copiar el texto y ahora me voy a un me voy a los componentes de texto que dice text estos morados y me voy a tener un bloque vacío este bloque se lo voy a poner por aquí y aquí le voy a dar a control b que es pegar voy a copiar este texto y se lo voy a poner aquí para que se ponga automáticamente ahora me voy a otra vez a foco y me voy a traer el que diga foto foco picture porque también se la voy a cambiar cuando esté apagado cuando esté apagado el color de fondo va a estar en negro y la imagen va a ser la de la de idea 1 que es una con bordes blancos nada más voy a hacer lo mismo voy a copiar esto con control c y me voy a tener un bloque de texto vacío y se lo voy a poner por aquí voy a dar control b y nuestra aplicación creo que ya debe estar configurada si yo presionó on se va a cambiar el color de fondo a blanco y la imagen de foco se va a poner en idea 2 no pasa nada porque así está inicialmente pero si yo presionó off se va a poner el color de fondo negro y la imagen va a cambiar a idea 1 a ver lo quite aquí está si yo presionó off se cambia el color de fondo y la imagen también se cambia podemos presionar cuantas veces queramos y la imagen va a seguir cambiando y el color de fondo también ahora otra cosa que quiero hacer es en el diseñador el título se lo voy a cambiar a on entonces en título le voy a poner on porque le quiero poner on porque quiero que también el título se cambie cuando cuando presione los botones entonces me voy a ir a la screen 1 porque el título es de la screen 1 y me voy a traer el que diga title o title set skin 1 title este se lo voy a poner aquí abajo y me voy a traer un bloque de texto vacío que es el primero y le voy a poner on le voy a escribir on y me voy a ir otra vez a la screen 1 y me voy a traer otra vez el que diga title set screen 1 punto title do y este se lo pongo aquí abajito en off pero como es off le voy a poner el bloque de texto vacío y le voy a escribir off doy click aquí y escribo off a ver así off a ver off listo vamos a probar la aplicación y cuando yo de on se pone en on y está inicialmente en on si yo presiono off se pone en off porque está apagado y está el botón en off cuando presione on regresa a on la imagen cambia y el botón y el color de fondo también cambia bien que aprendimos hoy hoy aprendimos a cambiar el a cambiar la imagen del componente imagen ya habíamos aprendido a utilizar los botones y sus eventos en el video anterior y también aprendimos a cambiar el texto del título esto también aplica para cambiar el texto de las label on tab label estas label son como insertar texto solamente para escribir podemos cambiar muchas cosas de ellas pero eso lo veremos más adelante bien espero que les haya gustado este video del curso de los inventores o el curso de app inventor si te gustó el video dale like si no te has suscrito por favor suscríbete vamos a tratar de traer un poquito de más videos de este tipo para empezar desde desde muy abajo desde cero prácticamente muy importante si sabes que alguien posiblemente le interese por favor compárteselo otra cosa también importante es que aquí en la descripción del video vamos a dejar un enlace en el cual tú podrás descargar este proyecto haya y todos los archivos que se utilizaron para hacer este tutorial así como en este video en todos los videos del canal dejamos el enlace para lanzar el enlace de descarga en el cual tú podrás descargar todo lo que se use en este tutorial el proyecto haya es muy importante porque tú puedes comparar tu proyecto con el proyecto que se está haciendo aquí bien quizás más adelante veamos cómo cargar un proyecto haya pero por el momento es todo nos vemos en el siguiente tutorial